Desde todo punto de vista... Nueva sesión ordinaria en el Salón de Plenos. La mayoría de puntos relativos a cuestiones técnicas y de trámite como reconocimientos extrajudiciales. Curiosamente, el punto que más debate provocaba era la designación de las fiestas locales para 2017. La polémica se centraba en el Día de San Juan, ya que en el próximo año no será festivo y sí lo será el 26 de diciembre, el Día del Pendón. PP y Ciudadanos votaban a favor de esta propuesta mientras que PSOE y Kieda Unida se mostraban contrarios y pedían que San Juan fuera fiesta a pesar de caer en sábado. Una propuesta donde muchísimos trabajadores y trabajadoras...